Quiero invitarte a un romance clandestino Y no me vetes diciendo que soy tu amigo Me he dado cuenta que tú te atreves conmigo A navegar en el río de lo prohibido Quiero invitarte a un romance clandestino Y no me vetes diciendo que soy tu amigo Me he dado cuenta que tú te atreves conmigo A navegar en el río de lo prohibido Navegaremos juntitos Con rumbo hacia un rebolino torrentoso y peligroso Pero en el fondo divino Dime que si vida mía Y emprendamos el camino Mi cuerpo entero desea Tus abrazos y tus mimos Música Si un día tú aceptas mi vida, lo que te pido Ante la gente no podré ser tu marido Porque otra dama es quien lleva mi apellido Y es aventura lo que yo busco contigo Si un día tú aceptas mi vida, lo que te pido Ante la gente no podré ser tu marido Porque otra dama es quien lleva mi apellido Y es aventura lo que yo busco contigo Aventura que me arrastra a un mundo bien divertido Que riesgoso y muy sabroso dicen los que lo han vivido Vívelo tú junto a mí Entre rumba, copa y vino Y engañemos a la gente tratándonos como amigos Aventura que me arrastra a un mundo bien divertido